Yo no sé por qué te enseñas a imponer un cerco alrededor de ti Tú te has puesto mi condena, me da tantas penas que no sé vivir Tú me cuesta que la arena desnuda mi cuerpo, que te quiero amar Tú sabes que eres mi dueño y que el tiempo vuela, no hay nada que hablar Es que no vale la pena, el amor para mañana Con la fin a nuestra guerra, abre tu puerta y ventana Y siguen cayendo pedazos de mí Tú no me llamas y no esperas por mí No salen canciones y ya no puedo vivir Tú no estás en mi cama Y siguen cayendo pedazos de mí Y tú buscando motivos para resistir Tú falta de fe me ha golpeado otra vez Me dejó sin palabras, pedazos de mí Amor 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 Porque si tu amor no hay vida, no hay pacimidas para este dolor Sabes que alguna palabra que me dé esperanza es como ver al sol Es que no vale la pena, es que no vale la pena Es que no vale la pena, dejáramos para mañana Porque sin a nuestra guerra, abre tu puerta y ventana Y siguen cayendo pedazos de mí Tú no me llamas y no esperas por mí Tú no salen canciones y ya no puedo escribir Tú no estás en mi cama Y siguen cayendo pedazos de mí Tú buscando motivos para resistir Tú falta de fe me ha golpeado otra vez Tú me dejó sin palabras, pedazos de mí Tú no estás en mi cama Tú no estás en mi cama Tú no estás en mi cama Venezuela, te invito a bailar este ritmo A ver si conoces tu amor Sí ¡Buskala! 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 ¡Buskala!